El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Y de joven pa' la sepultura Con altura Si es mentira que no es mate Con altura Con altura Con altura Y de joven pa' la sepultura Gracias.